Y estamos aquí en el maravilloso mundo de la pintura. Pues bien, lo estoy haciendo paso a paso. Me estoy tomando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que usted aprenda. Y recuerde la gente de Maracaibo. Vamos a estar en Maracaibo. Pueden llamar al 0416-714-3550. 0416-714-3550. Y aquí en Caracas también tenemos cursos y seminarios. Muy bien. Entonces, voy a pasar de este tema al tema de la pintura de la segunda capa. Miren. Voy a trabajar lo mismo sobre este tema. Miren. Coloco amarillo. Voy a trabajar uno a uno. En la forma. Cambiarme a este pincelito. Pincel plano. Fundo. Amarillo. En la forma que voy aplicando. ¿Qué sigue? Naranja. Según el recorrido cromático, lo mismo. Yo no cambio la mancha de ninguna forma. Sigo con el mismo recorrido de mancha y en esta forma. Líneas sueltas. Luego viene el borgoña, que es cuando ya llego a la parte del rincón. Miren. A la parte oscura. Y en esa parte lo único que hago es jalar y limpio. Jalar, limpio. Jala. Para ir dando volúmenes. Miren. Ahí regreso a la parte oscura. Miren. Que sería ahí. Un punto ahí. Miren. Que es donde el tejido se cierra. Miren. Ahora voy hacia el otro lado. Lo jalo. Aquí voy a salir de oscuro a claro. Muy bien. Ahí. Un poco de amarillo. De naranja, perdón. A salir al amarillo. Y vamos limpiando. Miren. Fundimos los colores. Jaladito. Para dar la forma. En esta. Muy bien. Seguimos. Un poco más de amarillo. Coloco la luz. Aquí. Vuelvo con el mismo a colocar algo de luz ahí. Y así voy a ir maquillando toda esta área. Entre más volumen le dé, va a quedar mucho más real. Claro. Bueno, voy a colocar un poco más de amarillo acá. Fácil, sencillo. En la parte de abajo oscurezco un poco para ir soltando los volúmenes. Un poco más de oscuro. Aquí. Muy bien. Esta parte del lazo, miren lo que hago. Coloco solamente, he quemado con naranja y en esta forma. ¡Aló! ¡Aló! Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con Mari León. Aquí en la Rosa de Guatire. Mari León, bienvenida al maravilloso mundo de la pintura. Bueno, gracias, profesor. Primero para felicitarlo. Muchas gracias. Por su programa, esas manos maravillosas que tienes. Y una pregunta. Dime, corazón. Bueno, eso es maravilloso, aunque difícil se ve. ¿Que se ve qué? No, ya me ha rido porque yo lo haría calcando el dibujo. Pero no hay necesidad. ¿Sabes hacer un cuadrado? Claro. Claro, y de ahí nació todo. Mire, una pregunta, profesor. En estos días vi un cuadro espectacular, creo que es el que tiene al fondo. Usted le colocó el Magistiri. ¿Qué es esto? Es como una laca protectora, ¿sí? Para que el cuadro no se vaya a deteriorar, ni el color no se vaya... Y que perdure, ¿sí? Para protegerlo, para que perdure con el tiempo, ¿sí? Eso es Doña Mari. Y esto no es difícil, así como yo se lo estoy enseñando a usted. Ahora, cuando termine el programa, usted va a tomar su lápiz y papel y se va a dedicar a hacer los cuadrados. Y de ahí en adelante, usted empieza a ejercitarse. Mire las formas que lleva. Es sencillo, es querer hacerlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el maravilloso mundo de la pintura, Doña Mari. Y internamente, si alguna otra pregunta, se puede comunicar con nosotros al 0416-714-3550 y nos puede preguntar también para la gente de Maracaibo. La gente de Maracaibo, voy a estar dictando un seminario. Y allá en el seminario me pueden preguntar también de todo para aprender a diseñar y a pintar. Miren, miren en la forma que le voy dando volúmenes, los brillos, ¿sí? Muy bien, vamos acá. Y en el otro segmento, cuando regresemos, voy a trabajar esta área, lo que es el vidrio, y lo voy a ir explicando. Bueno, vamos a una pausa que ya regresamos aquí al maravilloso mundo de la pintura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!